¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a empezar a aprender una canción nueva que se llama ¡Todo, todo! Seguramente muchas personas de sus familias conozcan esta canción. Vamos a empezar relajando, así que les voy a pedir que cierren los ojos, que dejen caer la cabeza adelante, Hacemos un círculo suave para un costado. Al otro lado. Vamos a dejar caer la cabeza a un costado. Miramos al piso. Por adelante vamos al otro lado. A la diagonal y miramos el piso. Al centro. Sin hacer fuerza, simplemente el peso de los brazos me ayuda. Decimos que no con la cabeza, llevando la pera de un hombro al otro. Decimos que sí, despegando la pera del pecho. Eso. Vamos a aflojar los hombros atrás. Adelante. 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 Inhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Una vez más. Vamos a agarrar el respaldo de la silla con las dos manos y la mirada va a ir por arriba del hombro que me queda atrás, intentando que la cadera no se mueva, que quede bien apoyada en la silla. Al otro lado. Al otro lado. Al otro lado. Eso es. Nos vamos a levantar. Separamos las piernas al ancho de cadera y hacemos un círculo grande. Y volvemos. Al otro lado. A un costado y al otro. Relajamos los hombros. Aflojamos la cabeza también. Y volvemos a sentarnos. Muy bien. Vamos a empezar la vocalización haciendo B. B larga U. Y vamos a hacer. Empezamos todos juntos. Uno, dos, tres. Y. 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 ¡Muy bien! Bien, ahora vamos a hacer Mio, mio, mio. Mio, mio, mio. Mio, mio, mio. Mio, mio, mio. Mio, 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 mio. No suben los hombros. Mio, 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 el cuerpo relajado. Mio, mio, mio. Mío, mío, mío. El último. Mío, mío, mío. ¡Muy bien! Eso es. Siempre acuérdense que cuando vamos a cantar esta parte del cuerpo, que forma un triángulo de la pera a los hombros, tiene que estar bien relajada. No hay que hacer así, pensar para adelante, ni subir los hombros. Siempre está bueno si quieren practicar la respiración y hacer las vocalizaciones frente a un espejo y mirarse que cuando hacen esto, tienen que volver a inhalar. También pueden probar hacerlo con alguna persona de la familia que los ayude, poniéndole las manos en los hombros y cuando los levanta, un poquitito de fuerza para que ustedes se puedan dar cuenta que los están levantando. Vamos con la última vocalización. Vamos a hacer Ríe. Ríe, 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 eso es. Ríe, 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 r Ríe, 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 el último, ríe, muy, muy, muy bien. Ahora sí vamos a aprender la canción nueva. Dice así. Hay que estar atentos para ver salir el sol, para darnos cuenta que el gran día puede ser hoy. Empezamos de nuevo. Otra vez. Hay que estar atentos para ver salir el sol, para darnos cuenta que el gran día puede ser hoy. Seguimos. Hay que inventar trucos para ganarle dolor, cuando estamos tristes. Vamos de nuevo hasta acá. Uno, dos, tres. Hay que estar atentos para ver salir el sol, para darnos cuenta que el gran día puede ser hoy. Hay que inventar trucos para ganarle dolor, cuando estamos tristes. Hay que encontrarse el corazón. Vamos una vez más sin música y después le agregamos la música. Uno, dos, tres. Hay que estar atentos para ver salir el sol, para darnos cuenta que el gran día puede ser hoy. Hay que inventar trucos para ganarle dolor, cuando estamos tristes. Hay que encontrarse el corazón. Vamos con música. Vamos con música y después le agregamos la música. Vamos con música y después le agregamos la música. Hay que encontrarse el corazón. Hay que encontrarse el corazón. Seguimos. Un poquitito más. Todo, 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 es tuyo si querés. Vamos a esa parte de nuevo. Todo, 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 es tuyo si querés. ¿Querés? Con una sonrisa. Vamos de nuevo a esta parte que es el estribillo. Uno, dos, tres. Todo, 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 es tuyo si querés. ¿Querés? Con una sonrisa. Mira qué fácil es. Seguimos. Seguimos. Pronto se contagia, se hace carcajada. Guajaja y ya. No me duele nada. Vamos a esta nueva parte del estribillo. Un, dos, tres Todo, todo, todo es tuyo si querés ¿Querés? Con una sonrisa, mirad qué fácil es Pronto se contagia, se hace carcajada ¡Wah, ha, ha! ¡Y ya! ¡Trum! No me duele nada Vamos con música ¡Preparados que empieza! ¡Y! Hay que estar atentos para ver salir el sol Para darnos cuenta que el gran día puede ser hoy Hay que inventar trucos para ganarle el dolor Cuando estamos tristes Hay que encontrarse el corazón Todo, todo, todo es tuyo si querés ¿Querés? Con una sonrisa, mirad qué fácil es Pronto se contagia, se hace carcajada ¡Wah, ha, ha! ¡Y ya! ¡Y ya! No me duele nada Muy bien ¿Se animan ahora a hacerla solos? Les dejo la pista para que la practiquen Día de la pista ¡Gracias! Bueno, me encanta esta canción Yo la cantaba un montón cuando era chiquita Porque veía este programa de tele que se llama Chiquititas Que seguramente muchos de sus padres, madres han visto Y son parte de su infancia también Así que quería compartirles esta canción Que a mí siempre me gustó mucho Siempre que la escuchaba me ponía de buen humor Si yo estaba triste por algo he escuchado esta canción Y enseguida me ponía contenta Por eso quería compartirla con ustedes La seguimos trabajando la semana que viene ¡Besitos!